Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Está el debate abierto sobre las escuelas, los colegios, la educación en este tiempo de pandemia. Podemos decir que los padres de familia, en este año 2020, han tenido que enfrentar un desafío que ninguno de nosotros se imaginaba. Esta situación de la permanencia de los hijos en la casa. Ya es bastante extraño lo que han tenido que vivir muchos papás desarrollando su trabajo en la casa, lo que se ha llamado teletrabajo. Pero un nuevo peso, una nueva carga ha llegado a los papás con el hecho de tener que servir también como tutores, por así decirlo, de sus hijos, porque evidentemente no basta con encender un aparato o un computador para que ya el niño pueda aprender. Ciertamente, hay muchos niños y jóvenes que tienen grandes destrezas en estos temas de tecnología, pero especialmente para los más pequeños, entre estos estudiantes, se necesita algo más de guía. Se necesita el acompañamiento de los papás. Pienso que ha sido una exigencia sumamente alta, que ha dado distintos resultados. Pero en esta ocasión, yo creo que es bueno que nos asinceremos. Es bueno que descubramos con absoluta veracidad que este sistema no puede continuar. Por muchas razones, el hogar no es necesariamente el lugar más apto para el aprendizaje. Algo que han destacado los psicólogos es que el cambio de ambiente prepara la mente y prepara la actitud para el aprendizaje. Es decir, el solo hecho de entrar en un espacio físico diferente, que es la escuela, que es el colegio, presenta ventajas que son muy difíciles de replicar en situaciones de confinamiento. Otro punto importante. La participación en clase. Es verdad que los medios de comunicación, las videoconferencias, tratan de imitar hasta donde es posible la situación que uno tiene en la vida real. Incluso hay una aplicación en la que se puede levantar la mano para hacer una pregunta. Pero esa observación directa del maestro hacia el estudiante, quien está distraído, quien está decaído, quien, aunque está presente, tiene cara de que no ha entendido nada. Esa comunicación que es vital, muy particularmente, en los primeros años del colegio, pues es algo que está perdido. Otro tanto hay que decir de la interacción social, del ejercicio físico. Podríamos decir de los rituales propios de la educación, entendiendo aquí por rituales aquellas costumbres, aquellas rutinas, en el mejor sentido de la palabra, que marcan el ritmo de una institución educativa. ¿Cuántos años tengo yo? Y yo me acuerdo perfectamente cuando llegaba el momento de hacer una formación, de izar bandera, o de tener todo el colegio en la Santa Misa. Estas experiencias dan una conciencia de pertenencia que es muy difícil de replicar en el aislamiento propio de la educación a distancia. ¿Qué podemos decir? Evidentemente se necesita prudencia y evidentemente se necesita sopesar unas cosas con las otras. No todo puede ser biología. No todo puede ser fisiología. El cuidado físico es importante, pero las otras dimensiones que hemos mencionado, la interacción social, el progreso en el conocimiento, la actividad física, Eso también es importante. Y nosotros debemos encontrar ese balance a medida que va cediendo esta epidemia, que tendrá que hacerlo, hay que encontrar ese balance para ofrecer a nuestros niños y jóvenes las mejores posibilidades de formación. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. Gracias. Gracias.